Presidenta, dice la fracción del PRI que aumentaron el FONDE del 50 al 75%, les faltó decir, sería un corto, yo creo que lo aumentaron al 100% el robo, porque los certificados no han visto nada. Hoy, a esta hora, está realizando una manifestación aquí en el Distrito Federal de los certificados que no les han recibido ningún apoyo. La gente en el Distrito 4 de Estapalapa sigue, en la colonia El Molino, por citar un ejemplo, sigue viviendo en la calle con tiendas de campaña en condiciones verdaderamente inhumanas. Pero no solo es ahí, es que todos los estados afectados por el sismo, es inaceptable que vengan aquí a la tribuna a decirnos que estuvieron a la altura. El único que estuvo a la altura del sismo fue el pueblo de México, que salió heroicamente a rescatar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, que se jugó la vida, que dio dinero, que se robaron. Que a esta hora no han dado la explicación de dónde están los fondos, no solo del pueblo de México, sino de pueblos de otras naciones del mundo, que apoyaron y a la fecha no han dado cuentas de nada. Bueno, llegaron a tal nivel de desvergüenza que hasta las despensas que dio la gente se llevaron y las usaron en la campaña. Y como la gente sabía que era del pueblo, por eso destrué como destrué en el resultado electoral el pasado primero de julio. Y no se han conformado con eso. Fueron tan canallas que usando el órgano electoral acusaron a los compañeros de Morena, que fue el único, los únicos políticos y políticas del país que dieron apoyo directo a los ratificados. Eso está verdad. Nos acusamos de que habían usado fraudulentamente el pidecomiso. Afortunadamente el tribunal les corrigió la plana y hoy les digo a los compañeros y compañeras diputadas que se llenan la boca de hablar de solidaridad, que se sumen a este fondo, que apoyen a los ratificados, que le entren con sus 45 mil pesos para que le llegue a la gente algo. Mientras podrán que el nuevo gobierno, que empezará el primero de diciembre, pues le dé respuesta final a los ratificados, porque está claro que este gobierno ya no lo hizo, nos tocará a nosotros responder y le vamos a cumplir a la gente. Esta soberanía tendrá que tomar la determinación del presupuesto suficiente para que nadie carezca de techo y reciba el apoyo y la solidaridad.